Afortunadamente tenemos al ex congresista y candidato, y él nos va a explicar realmente los detalles, David Rivera. David, bienvenido, buenas noches. Gracias, siempre un placer estar aquí contigo. Tú siempre estás en las noticias. Bueno, imagínate, es que el más MJ está obsesionado conmigo. Te están disparando, ahora bien, ahora bien David, vamos a hablar. Como siempre hablamos, las preguntas que yo te haga nada más nos vamos a enterar tú y yo, nadie más se va a enterar. ¿Vas a aspirar nuevamente? ¿Por qué? Bueno, ya yo entregué mis papeles para aspirar nuevamente. Estoy esperando que el Estado de la Florida y la División de Elecciones me confirman esa candidatura. Yo espero que en estos días ya voy a tener noticias de ello. Yo creo que esto es un momento de crisis en nuestro país y en nuestro Estado, sea el precio de la gasolina, el precio de la comida, la inflación. Yo creo que esto no es el momento de novatos en la vida pública. Yo soy alguien que tengo décadas de servicio público a esta comunidad, 10 años en la Cámara de Representantes Estatal y Federal. Y no creo que hay ni siquiera una institución pública en nuestra comunidad que no ha sentido el impacto positivo de mi servicio público. Sea el FIU con la Escuela de Medicina, sea el Miami-Dade College con el campus de Hialeah, sea Jacksonville Hospital protegiendo los fondos del Medicaid para aquellos que no pueden pagar por su seguro médico, el túnel del puerto de Miami, que eran miles y miles de trabajos que se crearon con este proyecto. Así que por toda la comunidad yo creo que reconocen que yo tengo una trayectoria, una historia de resultados para nuestra comunidad. David, tú sabes que tú y yo siempre hemos hablado directo, francamente, con las cartas sobre la mesa. Por décadas. Por décadas, sin trastienda. ¿En qué lío estás metido ahora con esto de PDVSA y las investigaciones que se están? Esos millones que te pagaron, ¿cómo qué? Bueno, eso nunca ocurrió. Pero te dieron 15 millones. No, 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 nunca. Esto es, como yo digo, las noticias falsas, estas calumnias, mentiras, esta campaña de difamación del Miami Herald no existe, ni ha existido, ni puede existir ningún contrato entre David Rivera o cualquier compañía asociada con David Rivera y PDVSA. Yo le digo al Miami Herald, yo le reto al Miami Herald, si ese contrato existe entre David Rivera y PDVSA, que vengan aquí a Oscar Aza y que lo demuestran. Pero David, perdóname. ¿Hay un contrato de Florida Interamerican Consulting Inc. con PDVSA? No, no existe. No existe ningún contrato. ¿Qué compañía es esa? Te voy a explicar. No existe ningún contrato entre esa compañía y PDVSA. Lo que sí existe es que en el año 2017, cuando Donald Trump entra a la presidencia, líderes de la oposición venezolana me vienen a hablar para pedir sugerencias, para pedir consejos. De la oposición, no del gobierno. De la oposición venezolana. ¿No te hablaste con Raúl Gorrín? No, de la oposición. El que me presenta a la oposición venezolana se llama Raúl Gorrín. ¿Qué mucha vista? No, 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 es un empresario. Es un empresario que me presenta a todas las ramas de los líderes de la oposición venezolana. Esos líderes me dicen a mí, David, hay personas dentro de Citgo, Citgo en Houston, no dentro de PDVSA, Citgo en Houston, que es una compañía americana inscrita en Delaware con oficinas en Nueva York. Y me dicen, hay disidentes dentro de Citgo que no están contentos con la dirección de la compañía, no están contentos con el manejo de la compañía de este venezolana y quieren hacer cambios y quieren contratar a alguien para dar sugerencias y consejos sobre esos cambios. Por eso me contratan. Nunca ha existido ningún contrato con PDVSA. ¿Te contrataron como qué? ¿Consultor? Como consultor. Vamos a Raúl Gorrín. Todo el mundo sabe que inclusive en la compra de Globovisión, eso lo saben venezolanos y no venezolanos, era un testaferro de Diosdado Cabello. Todo el mundo sabe que hay fotos y videos de Raúl Gorrín reunido con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello. ¿Tú no sabías eso? Hay fotos también de líderes de la Casa Blanca en este momento con... Pero esa es otra cosa. Te voy a decir lo que yo sé. Sí. Eso que tú sabes. Yo no sé eso. Lo que yo sé es que Raúl Gorrín me presentó a la oposición venezolana, que Raúl Gorrín trabajó para sacar a Leopoldo López de la cárcel en el 2017. ¿Leopoldo lo niega eso? No, no, es imposible que lo vayan a hacer porque yo tengo los textos en mi teléfono entre Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo, y Raúl Gorrín negociando la salida de Leopoldo de la cárcel. Porque a mí me llaman desde Washington, oficiales de la administración de Trump, y me preguntan si yo pienso que Raúl Gorrín estaría dispuesto a ayudar, intervenir para sacar a Leopoldo López de la cárcel. Y yo digo, no lo sé, pero se lo pregunto. Y eso empieza la tarea de Raúl Gorrín sacar a Leopoldo López de la cárcel. Y no termina ahí. David, Raúl Gorrín está siendo buscado por las autoridades norteamericanas para meter los presos. No, tampoco es cierto. Las autoridades norteamericanas saben exactamente dónde él está, en su casa, en Caracas. La manera que lo saben es porque en el año 2020, no en el 2017, en el año 2020, cuando Juan Guaidó quiere reentregarse, ya lo vea, ya lo vea, es politiquería. En el 2020, absolutamente, te voy a decir por qué, si me dejas hablar, te lo voy a explicar. ¿Cómo es posible? Mira la foto ahí. Si me dejas hablar, te lo voy a explicar. ¿Cómo es posible que alguien que está buscado por las autoridades norteamericanas son las mismas personas que están pidiendo ayuda de Raúl Gorrín, sacar a Leopoldo López de la cárcel, reentregar a Juan Guaidó en el país? Oscar, en el 2020, cuando Juan Guaidó termina su giro en Estados Unidos y quiere entrar en Venezuela, oficiales de la Casa Blanca me llaman a mí para ver si Raúl Gorrín estaría dispuesto a garantizar la vida de Juan Guaidó entrando a Venezuela. Y el que garantiza, el que garantiza la vida de Juan Guaidó se llama Raúl Gorrín. Así que Leopoldo López le debe la vida a Raúl Gorrín. Juan Guaidó le debe la vida a Raúl Gorrín. Volvemos a Raúl Gorrín. Eso quiere decir la influencia que tiene Raúl Gorrín con el gobierno. Sí, por lo menos acceso, absolutamente. Al igual que el dueño de la cerveza Polar, el que también, Lorenzo Mendoza, también tiene acceso. Él es un empresario. Hay muchos empresarios que tienen acceso. Pero él es el único que estaba dispuesto a dar la cara por Leopoldo López, dar la cara por Juan Guaidó y dar la cara siendo pedido por oficiales de la Casa Mendoza. Entonces, para mí eso significa que no es nada más y nada menos que política, política barata, politiquería. Las autoridades federales de Estados Unidos, el FBI, está buscando a Raúl Gorrín. Hay muchas autoridades federales. Y en la Casa Blanca, las autoridades federales de la Casa Blanca me llamaron a mí diciendo, David, ¿tú crees que Raúl Gorrín estaría dispuesto a ayudar a sacar a Leopoldo López de la cárcel? David, ¿tú crees que Raúl Gorrín estaría dispuesto a garantizar la vida de Juan Guaidó a entrar a Venezuela? ¿Por qué lo están persiguiendo ahora? Por una acusación del Departamento de Justicia. No tienen nada que ver con la Casa Blanca. No tienen nada que ver con el Consejo de Seguridad Nacional. Ellos, de la Casa Blanca, me llamaron a mí pidiendo la ayuda de Raúl Gorrín a intervenir por Leopoldo López y Juan Guaidó. Eso me dice que todas esas acusaciones son nada más y nada menos que politiquería. ¿Por qué el senador Bob Menéndez está pidiendo al Departamento de Justicia que te investigue? Porque es un imbécil, más nada. Bob Menéndez. Pero es muy amigo de tu amigo, Marco Rubio. No, no, no me importa de amigo de quién. Es un imbécil. Te voy a decir porque él piensa que si alguien hace un intercambio económico con Citgo en Houston, que necesitan registrarse o inscribirse con el Departamento de Justicia. Eso dice que cualquier persona en este país que pone gasolina en una gasolinera de Citgo tiene que inscribirse con el Departamento de Justicia. Eso es un chiste, eso es estupidez. Bob Menéndez, lo que le pasa a Bob Menéndez es que por décadas David Rivera ha dicho que Bob Menéndez es el senador más incompetente, inefectivo, el demócrata más liberal, menos sobre el tema de Cuba, el demócrata más izquierdista en el Senado y incompetente. Te voy a decir por qué. La tarea número uno de un senador, porque ellos no hacen la política exterior del país, lo hace la Casa Blanca, durante la administración de Bill Clinton, durante la administración de Barack Obama, durante la administración de Joe Biden, ellos se han limpiado el frente con Bob Menéndez olímpicamente porque ellos han levantado sanciones sobre Cuba, durante Bob Menéndez estando en el Senado, en el Congreso, y Bob Menéndez no tuvo ninguna influencia. Barack Obama, cuando Bob Menéndez era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Barack Obama levantó todas las sanciones sobre Cuba y empezó las relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Y qué pasó con Bob Menéndez? ¿Dónde estaba Bob Menéndez? Incompetente, inefectivo, impotente. Siempre lo he dicho por décadas y por eso Bob Menéndez entra con esa cartica de politiquería barata. Es un senador de la República. Y un senador puede escribir, el papel aguanta mucho, Oscar, un senador puede escribir cartas basureras también. Evidentemente, por tus expresiones, no respetas a Bob Menéndez. No, 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 lo que digo es la verdad, que los presidentes demócratas se han limpiado el frente olímpicamente con Bob Menéndez siendo senador demócrata supuestamente poderoso, a pesar que Marco Rubio, durante la administración de Donald Trump, Donald Trump no hacía nada, absolutamente nada sobre Cuba o Venezuela sin consultar a Marco Rubio. No hizo ningún paso sobre Cuba o Venezuela sin consultar con Marco Rubio. Bob Menéndez no ha tenido ninguna influencia. ¿Tú has hablado con Marco Rubio sobre lo que tú te expresas sobre Bob Menéndez? Yo lo digo aquí, yo no tengo que pedir permiso ni hablar con nadie sobre mi comentario. Yo me refiero por tu relación con Marco Rubio. Yo tengo mi propia trayectoria. No me refiero a eso. Mi propia trayectoria. Me refiero a tu relación con Marco Rubio. Continúa estrecha como antes. Bueno, mi relación con Marco Rubio es lo mismo que ha sido por décadas. ¿Cuándo fue la última vez que hablé? ¿Cuándo fue la última vez que hablé? La última vez que hablé con él hace tiempo. La relación no es sobre la política. Eso es algo diferente que la amistad. La relación de personas que ya no están en la política, porque yo no estoy en la política. Muchos años antes que yo tenía amistad con Marco Rubio, Oscar, yo he estado en la política. Yo tengo décadas y décadas de servicio a esta comunidad. Antes que conocía a Marco Rubio y después que conocía a Marco Rubio. Tenían una casa de los dos en Tallahassee, ¿no? Lo que sea. Lo importante es mi trayectoria de David Rivera. No de otro candidato, no de otro político. Tiene que volver al programa, David. Con mucho gusto. Tenemos que hablar de todo esto. Con mucho gusto. Se acaba el tiempo. A la vuelta, organizaciones defensoras de los derechos humanos se unen para pedir por la libertad de Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Pero antes, autoridades cubanas revelan detalles de varios tiroteos, oigan esto, entre lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos y tropas de guardafronteras en la isla. El Ministerio del Interior cubano denunció la muerte de una persona y un herido en dos intercambios de disparos entre lanchas rápidas procedentes de Estados Unidos y tropas guardafronteras de la isla. Una nota publicada en varios medios oficiales afirmó que durante el presente año habrían sido interceptadas 13 lanchas rápidas con 23 tripulantes que intentaron trasladar desde costas cubanas a inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos. En dos incidentes separados ocurridos el 18 de junio, fueron interceptadas una lancha cerca de Cayo Fragoso en Villa Clara y otra en Aguas de Bahía Onda, actual provincia de Artemisa. En ambos hechos, según la versión oficial cubana, los tripulantes de las embarcaciones abrieron fuego de fusil automático contra las fuerzas de guardafronteras, hiriendo a un militar cubano en el caso de Villa Clara, donde fueron detenidas 30 personas que se disponían a huir del país. En el incidente en Bahía Onda, uno de los tripulantes procedentes de Estados Unidos resultó gravemente herido y falleció posteriormente. La declaración cubana precisa que el servicio de guardacostas de Estados Unidos fue informado en tiempo real de los incidentes y que uno de los participantes en el tiroteo de Villa Clara fue devuelto a la isla este lunes. El Ministerio del Interior de Cuba, no obstante, acusó al gobierno de Estados Unidos de estimular la realización de operaciones de tráfico de personas organizadas por elementos inescrupulosos residentes en dicho país, a la vez que obstaculiza la emigración segura, ordenada y regular.